hola mi gente linda una vez más estoy aquí con todos ustedes en esta ocasión vuelvo a traerles las plantitas que ahora no parecen pero que fueron propagadas por medio de las varitas florales que en algún momento meses atrás yo les he venido compartiendo les he venido mostrando los avances y ahora pues les traigo no al avance de cómo van pero les quiero mostrar algo bien importante que yo hago con mis plantas cuando llegan a este este digamos este tamaño pero bueno el punto lo que quiero llegar si ustedes se fijan dentro de estas hojitas ven estas pequeñitas esta también está de aquí abajo estas más pequeñas son las hojitas con las que ella pues las primeras que empezaron a salir si se fijan son las primeras que empezaron a salir por lo consiguiente estas hojitas perdón las hojitas estoy hablando de las hojitas estas estas hojitas las que están abajo son las hojitas con las que ella ha crecido y por lo tanto a este tiempo esas hojas no le ayudan a la planta al contrario estas hojitas ayudan a consumir la energía que debería de ser para todas estas hojitas y para el centro para que siga desarrollando entonces qué es lo que nosotros debemos de hacer a este en esta etapa y es lo que yo hago y es lo que les quiero mostrar yo se las quito estas hojitas lo único que están haciendo es quitándole la energía a la planta y no permitiendo que estas hojas las más grandes se desarrollen es como una mamá queriendo alimentar a tantos hijos que al final estas hojitas ya no van a crecer pero estas son las que están desarrollándose ahí miren ahí está otra hojita que también tenemos que removerla y quiero aprovechar en estos momentos que yo estoy haciendo todas estas cosas para mostrarles ya dice aquí está entonces veamos hay más hojitas acá que no podemos observar no y miren así quedar plantita ya quitamos las que teníamos que quitar ahora vamos a permitir que toda la energía que esta plantita da será para las las hojitas estas son las tres con las que decidí quedarme aquí está otra también que vamos a removerle las hojas acuérdense que estas son de varita floral por lo consiguiente es más tardado su crecimiento y quiero que lo puse en enero y miren cómo van a esta fecha así es que esta está bien vamos a ver esta otra aquí esta no no tiene no sé por qué algunas plantas sí como que no llegan a crecer bueno entonces mi gente linda miren todas las que hemos quitado todas estas hojitas pequeñitas ya no van a crecer y si es que esto es lo que yo hago como parte del cuidado de mis violetas para que crezcan saludables hermosas mi flor y varita florales que en algún momento pues comencé así es que mi gente linda sencillo el vídeo espero le guste y espero lo ponga en práctica cuídese si usted no está suscrito en mi canal suscríbase y si usted no ha visitado mi página en facebook vaya ahí le voy a dejar el link para que usted vaya y me visite bueno será todo para ahora cuídese hasta pronto bye bye